Hey, conozco, os cuento Los prisioneros con la canción número uno de 1988 El baile de los que sobran, muy popular en estos días por acá Este es un programa especial de Recordando con los 23 años de historia musical de 88.9 James Hernando González es la historia de este programa y la historia de 88.9 El mayor agradecimiento para Jaime Hernando González Que cumple también un ciclo en este periodo de tiempo Gracias a James González, gracias a nuestros patrocinadores Al Harro Café, a la revista Rolling Stone, a Movistar Y a todas las superestaciones en toda Colombia Que retransmitieron este programa A mí también me golpea el alma que termine un ciclo cumplido de 88.9 al aire 23 años con la inquietud de desarrollar el proceso que anhela y sueña todo creativo de la radio Volar con su imaginación a la mente de los oyentes y hacerlos volar con su magia Si la influencia de un medio en sus oyentes marca una huella en la historia Como 88.9 en el sueño se hizo realidad, se cumplió Y logramos la realización profesional de muchos que compartieron la pasión de comunicar entretenimiento Este proceso evolutivo de la economía colombiana Obliga a las alianzas estratégicas a buscar opciones que permitan competir en igualdad de condiciones Las generaciones que han crecido con 88.9 saben que esta casa radial puso al servicio de todos El espíritu de lucha constante para ofrecer una variedad de posibilidades Que puedan nacer en un medio como el que hemos creado La número uno por siempre, 88.9 Se han formado quienes hoy influencian a los oyentes desde importantes medios de la comunicación Han sido por 23 años el eje de la creatividad, la convocatoria, el entretenimiento y la comunicación oportuna Siempre con la satisfacción de hacer buenos cubrimientos, grandes eventos y conciertos que alegraron a nuestro país Abrimos el camino fundando superestaciones por todo el país Y trasladamos esa pasión a las nuevas generaciones en colegios y universidades Promovimos empresas, productos y servicios que dejan claro la eficacia de nuestro equipo humano Nuestro equipo técnico Por eso hoy cerramos un periodo histórico en la radio Abrimos un nuevo ciclo con otra 88.9 Desde las trincheras de una compañía colombiana que mucho bien le ha hecho a nuestro país RCN Es decir, dejamos 88 en buenas manos A todos los que tuvieron que ver en esta etapa de 88.9 De todo corazón, gracias A todos los artistas y a toda su música Al grupo super Nuestros anunciantes Al equipo humano que compartió la lucha de estos 23 años Gracias, gracias, gracias 88.9 FM Lo que tú quieres oír